Nuestro coach, así que esto inició hace siete años, banda atención, me gusta eso, no, siete porque séptima temporada, así es cierto, porque en el 2020 no hicimos pequeños grandes talentos, pero de todas maneras, esta es la séptima temporada y hace ocho años, la chispa que encendió todo este proyecto, se produjo por un video que nos llegó a la mano de una jovencita que interpretaba una canción que parecía ser más que una niña, toda una señora artista, y nunca la hemos olvidado, y a pesar de eso, la tenemos aquí ya transformada como de oruga a mariposa, y durante todo este tiempo se han vivido muchas emociones, veamos este resumen de lo que han sido estos siete años de pequeños grandes talentos. Un sueño vestido de esperanza, adornado con el talento de decenas de niños, de distintos puntos del país. No señores, no, la patria no solo estaba en los talones. Que cargados de optimismo, brillarían en el firmamento de los medios de comunicación. Pequeños grandes talentos, un impulso a la confianza, que construye por amor, el ánimo de la esperanza. Gracias a una ventana que se ha convertido en una plataforma de logros y mil guanables. Iniciamos en dos mil diecisiete, gracias a una pequeña chispa, que puso a trabajar las neuronas de un equipo. Y esta paz me tuviste de tus manos, de dañárselo y la mano. Transcurridas, tres temporadas. La pandemia nos detuvo, pero momentáneamente. Regresamos con más fuerzas, ya que vale la pena servir de trampolín y dejar un legado que marque en oraciones. Pequeños grandes talentos, una oportunidad para aquellos que buscan regresar en la esperanza. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¿Y cuándo se acabará?